Cuba Información Dicen que los vencedores de las guerras y los poderosos en general escriben la historia. Es el caso del relato de la desaparición hace 25 años del Muro de Berlín. Un hecho que desde el poder político, económico y mediático se sigue presentando como prueba de la defunción del socialismo y de las ideas revolucionarias. La fiesta del capitalismo, celebrada hace 25 años, recordemos, duró bien poco, porque la aplicación del catecismo neoliberal en todo el mundo generó tantas injusticias y aberraciones que las ideas revolucionarias pronto regresaron fortalecidas a la lucha. El descalabro de la Unión Soviética y del campo socialista europeo realmente no fue el fin del socialismo, más bien fue una sonada lección histórica para todos. Para la derecha, porque el mundo de hoy no es precisamente el que esbozaron los sacerdotes del capitalismo, un mundo libre de revoluciones y de naciones emergentes frente al capital y las grandes potencias. Para la izquierda, porque se puso de manifiesto que vicios, dogmas y esquematismos lastraron de raíz la construcción del socialismo. Hoy, contra el pronóstico de los propagandistas del llamado fin de la historia, en América Latina las izquierdas y las revoluciones han vuelto a adelantar posiciones. Con un camino bien aprendido, los procesos de cambio no admiten manuales ni copia de modelos, sean estos cercanos o foráneos. Pero los grandes medios de comunicación siguen empeñados en festejar por todo lo alto los 25 años de la caída del muro de Berlín, aunque el orden capitalista internacional siga manteniendo decenas de muros, entre ellos el que mata por hambre cada día a 10.000 niñas y niños, ninguno de los cuales, por cierto, vive en Cuba.